Fracasó nuestro golpe, fuiste un incapaz reverendo huevón Tú y tus chanchullos te han hecho un choro de marca mayor Ya no necesitas de lápiz ni bladipa sobrevivir Piensas que nos engañas toda la vida, solo sabes mentir Encaleta en mis cuentas la de esa ratea que en cana ya estoy Que cierren la puerta que salas no entre pelado sobón Tú eres de esos que con solo verte se me cae el calzón El pelo está que arde, pequeño estoyuco, chotano precoz Pedro y tú siempre mientes, no te quedan amigos, metiste la pata, no te cree la gente Y mientes, te quisiste asilar en una embajada, falso presidente Te crees dirigente y a tus seguidores engaño con cuentos que ni te los crees Valiente y te tiemblan las manos cuando un golpe das Aquí está tu Betsy, caliente, rica Me escribiste el discurso, todo es por tu culpa, en ti no es yo estoy Veremos ahora, te quedaste sola, la fiscal te acusó No nos hagas reír, tú vuelve al colegio, eres mal profesor Cuñadas, sobrinos, más todos los niños, choros todos son Y tú te crees ardiente Si tú solo funcionas con Maki y Guanardo que se entere la gente Y mientes, tu sensei y el caníbal se hace la piche ese viejo rojete Engañaste a la gente Decías el pobre, igual que Toledo estafaste a la gente Todos mienten Y tú tragas alfalfa, el congreso bufete Porque el Perú los mantiene Conchudos, palabra de maestro Dina incompetente El pollo está caro Vivo o muerto no compra la gente Muy valiente Te quisiste asignar en una embajada Fue al sopresidente Oh no